La Tierra ¿Está gordos? ¿Quién? A los galeruelos. Un chico. No cuesta. ¡Experto! No, no, no. ¡Miren! ¡Vamos! ¡Entre la mochila! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No! ¡Esto que te lo hicieron! ¡Suscríbete! ¡Nosotros! ¡Esto que te lo hicieron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y vamos y volvemos ahí. ¿Adentro? ¿Dónde está Chaco? ¡Chaco! Pásalo por ahí. Le digo eso, le digo a Danteago. ¿Qué va a agarrar al poli? ¡Gracias! bajando la última tranca señores si no a lo mejor quizás tal vez corre tiempo señores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 corre tiempo señores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 ¡En la cabrona! ¡Ay, cabron! ¡No se paramos con blancos! ¡Con blancos! ¡Con blancos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi familia sufre al verme caer Otros lo festejaron